...un mundo feliz. Huxley había leído artículos sobre el trabajo de Osmond con mescalina. En 1953 invitó a Osmond a viajar a Los Ángeles. Esperaba que yo le proporcionara mescalina. Su médico se había negado, de modo que yo no tenía alternativa. El penúltimo día de mi estancia me puse a mezclar la mescalina, que produce unas extrañas espirales oleosas cuando se revuelve, y me preguntaba si me recordarían poseer el hombre que viajó a California y había vuelto loco, Aldous Huxley. Lejos de provocar una demencia, Osmond creó un viaje de importancia histórica. Huxley sentía que la mescalina traspasaba las limitaciones de su sistema nervioso, desvelando las maravillas de la existencia a su mente egoísta y terrenal. Como resultado de la experiencia, en 1954 Huxley escribió su libro de gran calado, Las puertas de la percepción. En tu libro sobre la mescalina recientemente, hablabas de un estado valioso de alta percepción, siendo indemnido por drogas, por drogas properas. ¿Crees que los escritores imaginantes beneficiarían de eso? Creo que sería extremadamente bueno para casi todos con ideas fixadas y con gran certeza de lo que es lo que, tomar esta cosa y entender que el mundo que se construyó es de ninguna manera el único mundo que existen estos otros tipos extraordinarios de universo que podríamos inhabitar y que deberíamos estar muy agradecidos por inhabitarlo, creo. Osmond y Huxley mantuvieron una estrecha amistad. En 1956, cuando Osmond se carteaba con Huxley desde Weyburn, inventó la palabra por la que sería recordado en la historia de la contracultura. Aldous sugirió palabras como feneratín, feneroi, para revelar la angustia o tumos del griego. Luego me escribió este pequeño verso. Para conseguir un mundo sublime, toma medio gramo de feneratín. Me parecía una palabra maravillosa, aunque quizás demasiado difícil para la mayoría de la gente. Es una palabra típicamente Huxley. De modo que le escribí contestándole, no sin antes haber consultado las palabras psique en el diccionario y terein, que significa revelar, y media docena de palabras más. Pero me decidí por psicodélico y le escribí, para hundirte en el infierno o elevarte hasta el cielo, toma un pellizquito de algo psicodélico. Desde lo más recóndito de la mente de Humphrey Osmond, surgió el concepto de psicodelia, que cambiaría las vidas de millones de personas en todo el mundo. En 1954, las investigaciones llevadas a cabo con LSD en Saskatchewan tomaron un derrotero totalmente nuevo. Fue un estudio que se desarrollaba con alcohólicos. Los alcohólicos habían sido catalogados dentro de los enfermos por desórdenes de carácter. Freud no creía que fueran tratables por medio del psicoanálisis porque era imposible relacionarse con ellos, no tenían suficiente libido. De manera que puedes hablar con ellos, pero sin conseguir ningún tipo de respuesta emocional. Conocíamos grupos de alcohólicos anónimos y uno de sus principios básicos era que antes de obtener una mejoría era necesario tocar fondo. Lo malo de tocar fondo es que hay una elevada cifra de mortandad. Queríamos averiguar cómo podíamos lograr que estos tipos se hundieran sin peligrar. Así que se me ocurrió que los llevaríamos al hospital para administrarles LSD, la suficiente para pasar por una experiencia terrorífica y cuando se recuperasen, decirles que aquello era lo que les esperaba si seguían bebiendo. Usábamos el ático para ahuyentarles de la bebida. Pero los resultados fueron muy distintos. Humphrey empezó a emplear este tratamiento junto a su psicólogo. Dijo, no estamos provocando experiencias horribles. Estos tipos están empezando a pasarlo bien, les gusta la experiencia. Empezó a pasar con tanta frecuencia que dijo, es un fenómeno nuevo. Sin saberlo, Hoffer y Osmond habían descubierto la terapia psicodélica. La naturaleza trascendental de la experiencia con LSD proporcionó a los alcohólicos una visión nítida sobre sus motivaciones para beber, enfocándoles hacia sentimientos de autocomprensión y autoaceptación. Durante las sesiones, los investigadores empezaron a ingerir LSD junto a los alcohólicos. Duncan Blewett perfeccionó esta práctica al constatar que el LSD creaba fuertes vínculos de empatía en la relación médico-paciente. Imagine que alguien le dice que se consiguen mejores resultados con terapia LSD en una sola tarde que en 15 años sin él. ¿Qué respondería? Especialmente si uno es psiquiatra y dispone de una sustancia capaz de producir humanos que han aprendido a aceptarse tal y como son. El grupo de Saskatchewan trabajó con los alcohólicos más severos. De los 3.000 que seguían tratamiento, aproximadamente un 50% se recuperaron. Era un éxito clamoroso comparado con el 20% de rehabilitados por alcohólicos anónimos. En la década de los 50 había grupos de investigación por todo el mundo explorando las reacciones psicoterapéuticas con LSD. En Menlo Park, California, Mayron Stolarov fundó el Instituto para la Investigación Psicodélica. La mayoría de nosotros guardamos un montón de información en el subconsciente. Es lo que Jung llama la sombra. El motivo que tenemos para esconderla en lo más recóndito del cerebro es porque se tratan de recuerdos dolorosos. No queremos saber nada de aquello, no queremos experimentar sus sensaciones. Una de las cualidades más grandiosas del LSD es que disuelve las barreras abriendo el acceso a nuestro subconsciente. Por motivos profesionales, Stolarov comenzó a relacionarse con Al Hubar, uno de los personajes más pintorescos en la historia del LSD. Hubar procedía de una zona rural de Kentucky y era un experto en drogas psicodélicas. Había consumido LSD por primera vez en 1951. Hubar, conocido como el Capitán Trips o Viajes, utilizaba su excentricidad carismática para convencer a personajes famosos del planeta para probar LSD. Tenía varias tácticas de persuasión. Decía, por ejemplo, vivimos dentro de un gran barril que tiene solo dos orificios para mirar a su través. Estamos encerrados en su interior y no tenemos ni idea de cómo es el mundo en realidad ni de cómo somos nosotros en realidad. El LSD te permite romper la barrera para ver el mundo tal y como es. Es fantástico y es enorme. Aunque los métodos de Hubar eran poco ortodoxos, se le asociaba con grandes figuras de la cultura como Aldous Huxley y con investigadores como Humphrey Osmond. Con Hubar, el equipo de Saskatchewan empezó a refinar su método psicodélico. Entonces estábamos tratando a un gran número de pacientes alcohólicos con LSD. De modo que le preguntamos a Hubar si quería venir a explicarnos lo que sabía. Dispusimos una de las salas y nos reunimos allí un grupo de psicólogos, varios colaboradores y yo mismo. Todo estaba bajo control. Nos trajo imágenes y música. Le observamos mientras trabajaba y nos gustó lo que hacía. Sabía más sobre el ácido que nadie que yo conociera. Sabía más que Humphrey o Huxley o cualquier otro. Tenía un don. Era algo intrínseco en su personalidad. Gracias.